Remix Suena una music Chulapa 1PA 1PA Ahora todo mundo en la pista En el pisteo Con el canilleo Canilleo Esto no es el lona o na Ni el guachineo Es el canilleo Canilleo Y con el canilleo Oye, encalную Canilleo Oye, que jodas Que no es con toga Oye, que jodas Pero es con toga Y con el canilleo Canilleo, canilleo ые, carriage Oye, que jodas Que no es con toga Oye, que jodas Que no hay computa. Para con el cariñín, para con el cariñín, lo bailan los miggis, lo bailan los reptos. Esto es pa' que lo bailes en la calle, lo bailan las escotegas. Pa' que lo bailes los miggis, pa' que lo bailes los reptos. Y con el canilleo, 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 con el canilleo, canilleo, canilleo. Oye que joda, que no hay con toda. Oye que joda, que no hay con toda. Y con el canillejo, canillejo, canillejo. Con el canillejo, canillejo, canillejo. Oye que joda, que no hay con toda. Oye que joda, que no hay con toda. Yo quiero a todo mundo bailando. Sabes que mi viejo lo más que se está escuchando. Te tomo dos cubitas huachinando. Me rebotó al de Miami, tú lo representando. Y ahora bota, bota que no es compota. Puta y canillejo para ver como rebota. Subo un millejo moviendo todas las tarcotas. Con un tremendo prendi con todas las caras rotas. Y ahora prepara la cintura. Y que la cintura la avisa a los pies. Que dejamos subir la temperatura. Después dos días que no te lo hice. Toda cubita baila el canillejo. To Miami baila el canillejo. Hasta en Europa baila el canillejo. Fuego. Y con el canillejo, canillejo, canillejo. Con el canillejo, canillejo, canillejo. Oye que joda, que no hay con toda. Oye que joda, que no hay con toda. Ahora esto se pone caliente. Oye Nachi, dile que fuego. Quinta y dile que fuego. Dile que nos cogemos de nuevo. Y con el canillejo, canillejo, canillejo. Con el canillejo, canillejo, canillejo. Oye que joda, que no hay con toda. Oye que joda, que no hay con toda. Ahora todo mundo en la pista, en el pisteo. Con el canilleo, canilleo, canilleo. Esto no es el lonaona, ni el guachineo. Es el canilleo, canilleo, canilleo. What the music? El Jerry. Andamos con más rabia como Jerry. Ustedes lo saben. El chulo pa, chulo pa. El guapo y el iroso. Cada con con cada cual. No te metas con él como los mafiosos. El Chico. Y el Jony. Celula Music. Y otro. Celula Rain Man. Hacen 47 huecos. Lo más uno es tu reparto. Música. 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 Música.